¿Qué es el Partido Popular de la FEM? Y por tanto son las mismas alegaciones que nosotros, eso sí, con un poquito de trampa, presentamos nosotros en el pleno. Digo trampa porque precisamente, yo lo he dicho ya públicamente, pero lo voy a repetir hoy aquí, yo había hablado con los portavoces de Izquierda Unida y del Partido Socialista diciendo, bueno, vamos a presentar estas alegaciones que son las del Partido Popular en la FEM, que son las que lógicamente la FEM presenta como alegaciones al anteproyecto. Digo, ya veréis como el Partido Popular, como las hemos presentado nosotros aquí, va a votar en contra. Y además es que el Partido Popular no puede decir que es que las presentamos ese mismo día y no tuvieron tiempo de estudiarlas, porque son las mismas alegaciones que ya aprobamos en junta de gobierno una semana antes, con lo cual tuvieron diez días o más de diez días desde que se aprobaron hasta que se llevaron al pleno, con lo cual habían tenido tiempo de verlas, examinarlas, estudiarlas, incluso compararlas. Pero claro, para eso hay que trabajar. Pero está claro que no estudiaron las alegaciones, está claro que solo votaron en contra porque fue el Partido Socialista quien las presentó. Y por tanto, como es el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Segovia, el Partido Socialista quien presenta esas alegaciones, ellos ya votan en contra. Porque si se hubiesen enterado, si hubiesen sabido que esas alegaciones eran las que había presentado el Partido Popular, o las que había presentado la FEM a través del Partido Popular, y lógicamente de su presidente y de todos los miembros del Partido Popular de la FEM, pues seguramente hubiesen votado a favor. Y por tanto se han sentido, pues yo creo que un poco pillados, ¿no? Yo lamento en este caso que quieran ahora de alguna manera decir que no eran las alegaciones de la FEM, claro. Porque para que sean alegaciones de la FEM tiene que haber unanimidad en la FEM y no hay unanimidad en la FEM. Eso ya lo sabemos, pero son las alegaciones que la FEM ha presentado y lógicamente esas alegaciones de la FEM presentadas han sido elaboradas por el Partido Popular, que es quien gobierna la FEM. Esa anécdota muchas veces lo que hace es pillar a la gente cuando ellos dicen, no, nosotros por encima de todo es Segovia, por encima de todo es el compromiso, por encima de todo nosotros no utilizamos criterios partidistas. Es que se ha demostrado que lo que nosotros hemos presentado ni se lo han leído, simplemente han votado en contra porque lo habíamos presentado nosotros, cuando realmente eran sus propias alegaciones, las alegaciones del Partido Popular que gobierna la FEM.